Estimados señores, buenas tardes. Una vez más agradecer su conexión. El día de hoy continuamos con el ciclo de conferencias gratuitas virtuales por la Semana del Contador Público. En esta oportunidad vamos a iniciar con el área que viene por la Asociación Interamericana de Contabilidad de Perú por Perú. El tema a tratar el día de hoy en la ponencia va a ser los pronunciamientos internacionales de formación emitidos por la IFAC. Agenda pendiente. El día de hoy contaremos como expositor con el señor Magister CPC Oscar Díaz Becerra, miembro de la Comisión de Educación de la AIC. Y como moderadora tendremos la participación de la doctora María Antonieta Olivares Torre, miembro de la Comisión de Educación de la AIC. La doctora María Antonieta es contador público y abogado. Magíster en docencia universitaria y doctora en administración. Actualmente es docente en la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Andina del Cusco. Hasta junio del presente año se desempeñó como vicerectora administrativa de la Universidad Andina del Cusco. Ella es miembro de la Comisión de Educación de la Asociación Interamericana de Contabilidad AIC. Miembro de la Comisión Técnica Nacional en el área de educación de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Ha sido paz decana del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Paz presidenta de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Y miembro de la Comisión Regional de Indecop y Cusco en el periodo dos mil dos mil doce. Adelante, doctora María Antonieta. Gracias, Jenny, por tu presentación. Y buenas tardes con todos los profesionales, contadores públicos, estudiantes y público en general conectados por este medio virtual. Y en el marco del sesenta y tres aniversario de la promulgación de la Ley trece mil doscientos cincuenta y nueve de profesionalización del contador público y dentro de la programación de la semana académica por parte de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. El día de hoy, a cargo de las comisiones de la Asociación Interamericana de Contabilidad, iniciaremos con la primera exposición a cargo de la Comisión Técnica de Educación, cuyo tema es los pronunciamientos internacionales de formación emitidos por LIFAC, la agenda pendiente. Tema de mucha actualidad que demanda no solo la atención de los académicos, sino también de los organismos profesionales, por contener estas normas, un conjunto de estándares de calidad relativos a la formación inicial y continua del contador público. Esta ponencia estará a cargo de un distinguido y reconocido académico profesional sobresaliente, como es el magíster contador público colegiado Óscar Díaz Becerra. Nuestro distinguido expositor es magíster en Contabilidad de Gestión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, contador público y bachiller en Ciencias Administrativas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor asociado del Departamento Académico de Ciencias Contables de la PUC, doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Huancabelica, decano de la Facultad de Ciencias Contables de la PUC, en el periodo 2011 al 2017, miembro del Consejo Normativo de Contabilidad de Perú del 2017 al año 2023, director nacional por Perú ante la Asociación Interamericana de Contabilidad para el periodo 2019-2021, presidente de la Asociación Iberoamericana de Control de Gestión, AICO Gestión, capítulo peruano e investigador Renacid. Entonces, les dejo con el uso de la palabra a tan ilustre expositor. Adelante, Óscar. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, María Antonieta. Bueno, un agradecimiento también a la Junta de Decanos de Colegios Contadores Públicos de Perú por el espacio que nos han brindado a algunos de los integrantes de las Comisiones Técnicas Interamericanas de AIC. Reciban el saludo de nuestro presidente, colega Héctor Correa. Bueno, es una semana de celebraciones en distintas comisiones de la Junta y se seleccionaron algunas áreas para efectos de poder tener un espacio, una participación hoy en día. Voy a compartir la... Perdón, no puedo compartir la presentación, por favor, Jenny. Ahora sí. ¿Me confirman si se puede ver ya en modo de presentación? Sí. Sí, podemos ver. Listo, muchas gracias. Entonces, el tema de los pronunciamientos internacionales de formación emitidos por la IFAC, la Agenda Pendiente, lo vamos a vincular específicamente a la realidad en nuestro país. Vamos a ver una pequeña introducción con algunos aspectos generales, antecedentes de la educación superior en el Perú, y luego extraeremos a lo que hemos conocido siempre como los estándares internacionales de formación, que es la traducción que tenemos actualmente realizada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que son los pronunciamientos, ¿no? Sí, esta traducción al español, porque el IFAC emite las normas en inglés, autorizó al Instituto Mexicano de Contadores Públicos para poder realizar la traducción, y, bueno, gentilmente, Blanca Tapia, que es una conocedora de estos temas y que ha pertenecido a este organismo, nos ha brindado la versión, y si alguien lo requiere, a través de la Junta podemos alcanzarles este documento en la versión en español. La versión en inglés pueden obtenerla en la misma página de la IFAC. Es una forma general, un poco de cuestionamiento a lo que sucede en las universidades peruanas, y que es algo tan palpable en los últimos años, y que se está notando tanto por los diversos problemas que se presentan, y que se reflejan no solamente en el ámbito académico profesional, sino que lamentablemente se ha visualizado mucho en los últimos años a nivel político, ¿no? Por el tema de la ley universitaria, el tema de la SUNEDU, pues como que le ha dado mayor visibilidad, lo mismo también por el mismo tema de la pandemia. Entonces, en cuanto a los programas universitarios, que el siglo actual, en otra conferencia mencionaba, estamos en la tercera década del siglo XXI, antes nos preocupábamos cuando estábamos por finalizar el siglo XX, y ahora ya estamos prácticamente en la tercera década de este nuevo siglo. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que el ejercicio profesional, y específicamente en el caso de la carrera de contabilidad, ha evolucionado de una manera vertiginosa en las últimas décadas, sobre todo en este siglo, y en general, en todas las carreras, ¿no? Mientras que las universidades, en muchos casos, se han mantenido sin adecuarse en forma significativa a estos cambios. Hay experiencias definitivamente destacables, que han avanzado y siguen avanzando. Pero, digamos, en una generalidad, encontraríamos que muchas mantienen, digamos, la misma forma de transmitir la enseñanza que se daba a finales del siglo pasado. Entonces, por ahí se menciona que tenemos profesores del siglo XX enseñando a estudiantes del siglo XXI con metodologías y programas del siglo XX. Y muchas veces la crítica hacia el estudiante, que el estudiante no sabe escribir, que el estudiante no tiene desarrolladas adecuadas habilidades de comunicación, que trabajó el equipo, que el estudiante se la pasa con el equipo celular en el aula, y una serie de críticas diversas, ¿no? Y el profesor menciona que siempre ha hecho su labor académica de la misma forma y no ha tenido problemas, ahora se le pide que cambie la forma de enseñar. Y hay que tener en cuenta algo que es muy importante, ¿no? O sea, es que esta generación definitivamente es una generación diferente. O sea, no deberíamos comparar y ver, ¿no? Pero es que antes la formación era así, antes los profesionales nos caracterizamos en los aspectos, antes las personas no. Pero, claro, cada época tiene una característica diferente. Y esta generación es una generación diferente y hay que ver la forma en que desarrollamos la educación, la formación, en todas las disciplinas, en todas las carreras, adecuándonos a la realidad de los estudiantes. Porque definitivamente no vamos a cambiar muchos aspectos que tienen dentro de lo que los caracteriza como una generación diferente a la nuestra, que somos los que estamos a cargo de la parte de la docencia, ¿no? Entonces, por eso siempre he dicho, ¿quién es el que tiene que cambiar? Hay un tema ahí de reflexión muy importante. Veamos algunas cifras. Universidades en nuestro país. Al año 2000, hace 22 años, teníamos 72 universidades públicas y privadas. Al año 2014, se incrementó prácticamente al doble, ¿no? 140 universidades públicas y privadas. Esto, lógicamente, originó una proliferación de universidades. Y a veces nos ofrecemos, 140, pero, bueno, hay países, digamos, como Colombia que tiene mucho más universidades o México que nosotros, ¿no? O sea, quizás el problema no está tanto en la cantidad de universidades, sino en la calidad académica de estas universidades, ¿no? Es importante que la oferta, que la calidad llegue a distintas zonas donde de repente la población no pueda trasladarse a una ciudad, como en nuestro caso en Lima, donde se centraliza muchas veces la formación y otros aspectos. Es así que en el 2014, cuando se promulga la nueva ley universitaria tan criticada y muchos de nosotros incluso, bueno, se discutían los proyectos en el Congreso, también cuestionábamos algunos aspectos, ¿no? Pero sí, particularmente, yo siempre fui de la idea que sí se requería el tema de una modificación o un cambio, ¿no? Sí, haciendo determinados cambios, modificaciones en el mismo proyecto para efecto de evitar algunas cuestiones de politización u otros aspectos más. Con esto se crea una superintendencia dependiente del Ministerio de Educación la cual tendrá entre sus funciones la evaluación, acreditación y certificación de universidades del país. Y este ha sido justamente uno de los puntos muy, muy criticados y sigue siendo uno de los puntos muy criticados y en que, fundamentalmente, observamos en el Congreso, en distintas legislaturas, se trata de hacer modificaciones a la ley y retroceder en el avance de la reforma universitaria, ¿no? Que no es posible que el Ministerio de Educación sea el que tenga que autorizar, que revisar el tema de funcionamiento, de evaluación. Sucede en otros países, ¿sí? O sea, esto no es algo exclusivo de la realidad peruana. En otros países sucede así, incluso hasta la evaluación curricular, aprobación de un determinado plan de estudios y los procesos de acreditación. Entonces, el problema no está por ahí. Y varios consideramos que, con todo este tema de la ley universitaria y el licenciamiento, que ha llevado a una reducción significativa de universidades autorizadas, las cosas empezaron a cambiar, ¿no? Es así que, al mes de marzo del 2020, un total de 93 universidades ya se encontraban licenciadas. 91 universidades y dos de escuelas de posgrado. A la misma fecha, a marzo del 2020, 43 universidades y dos de escuelas de posgrado estaban con una licencia denegada. Hay muchos ejemplos y muchos casos que no vamos a entrar a ver, pero se han visto, digamos, las situaciones, por qué algunas de estas se les ha denegado la licencia. Luego tenemos esta resolución del Consejo Directivo de la SUNED 2020 con un reglamento de procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas, cambios dentro del mismo Congreso, avances, retrocesos, el tema de los grados y títulos como una exigencia para los docentes que se amplía dándoles un plazo hasta el 2023. Claro, el tema de la pandemia, de hecho, puede haber afectado, pero hay otras situaciones más ahí, ¿no? Y en el caso del bachillerato automático, que también se ha prolongado, se prolonga hasta el 2021 y ahora se volvió a prolongar hasta el 2023 y por ahí aparece, vi hace un par de semanas de repente, un nuevo proyecto que pretende que nuevamente regresar a que el bachillerato sea automático, nuevamente regresar a ese tema en que el estudiante en cualquier carrera finalice sus estudios y automáticamente tenga el bachillerato. Seguramente yo creo que ese es un tema de un retroceso, de hecho que hay cosas que hay que ir mejorando en las universidades para garantizar los procesos de graduación y titulación, pero creo que no deberíamos ir hacia atrás, ¿no? Para ir para ir terminando con esta parte inicial del contexto peruano, en esta misma ley universitaria, el artículo 40 hace referencia al diseño curricular, dice que cada universidad determina el diseño curricular de cada especialidad en los niveles de enseñanza respectivos, de acuerdo a las necesidades nacionales y regionales que contribuyan al desarrollo del país. Es un tema de esa libertad para poder desarrollar este diseño. Bueno, todas las carreras en la etapa de pregrado se pueden diseñar según módulos de competencia profesional, de manera tal que a la conclusión de los estudios de dichos módulos permita obtener un certificado para facilitar la incorporación al mercado laboral. Para la obtención de dicho certificado, el estudiante debe elaborar y sustentar un proyecto que demuestre la competencia alcanzada. Lo dice que cada universidad determina en la estructura curricular el nivel de estudios de pregrado, la pertinencia y duración de las prácticas pre-profesionales de acuerdo a sus especialidades. Y también menciona que el currículo se debe actualizar cada tres años o cuando sea conveniente según los avances científicos y tecnológicos. Entonces, estos temas de la competencia profesional, el tema de la incorporación al mercado laboral, el tema de las prácticas pre-profesionales, vamos a ver que esto está dentro de estos pronunciamientos de formación o estos estándares internacionales de formación en contabilidad. O sea, digamos, está enlazado justamente con esta tendencia que tienen los pronunciamientos que emanan de la IFAC. O sea, no se encuentra como algo aislado. Y eso que rige en forma general para todas las carreras, ¿no? Yo estoy hablando específicamente de contabilidad. El artículo 42 hace referencia a los estudios específicos y de especialidad de pergrado. Dice que son los estudios que proporcionan los conocimientos propios de la profesión y especialidad correspondiente. O sea, digamos, en nuestro caso los conocimientos técnicos. El periodo de estudios debe tener una duración no menor de 165 créditos. Y luego habla también de programas de formación continua, que también está contemplado dentro de estos estándares que vamos a ver luego del IFAC. Dice que las universidades deben desarrollar programas académicos de formación continua que buscan actualizar los conocimientos profesionales en aspectos teóricos y prácticos de una disciplina o desarrollar y actualizar determinadas habilidades y competencias de los egresados. Entonces, un poco adelantando porque hay algunos cuestionamientos que dicen, no, bueno, estos estándares del IFAC al final, digamos, es algo voluntario si los acogemos o no, si adaptamos los currículos de contabilidad de acuerdo a lo que se recomienda en estos pronunciamientos, en estos estándares. Pero, ojo, también hay que tener presente que dentro de la ley universitaria, dentro de la normatividad local, existen ciertos parámetros y estas disposiciones que están relacionadas también con algunos de estos aspectos. Por lo tanto, debemos tenerlos en cuenta y no quedarnos desprevenidos. En la modificación de la ley de profesionalización del contador público, se establece en el artículo 12 que la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú emitirá opinión sobre el plan curricular universitario para la formación profesional del contador público, para cuyo efecto acreditará un representante ante el organismo del Estado encargado de autorizar el funcionamiento de facultades y o escuelas de contabilidad en las universidades públicas y privadas del país. Esto todavía no se está dando. Todavía, digamos, en el caso de... Se ha dado el licenciamiento de las universidades. Hay una etapa siguiente que es el tema del licenciamiento de las carreras. Sé que están trabajando en el tema de las carreras de medicina. Y bueno, va a llegar el momento en que nos toque, digamos, como carrera de contabilidad también este tema de una opinión respecto a... En donde la Junta de Canos va a tener que dar o tener un representante para dar una opinión sobre el plan curricular que se debe impartir en las facultades o en las escuelas de contabilidad en nuestro país. Entonces, son aspectos que ya deberíamos estar trabajando. No deberíamos esperar a que esto entre en vigencia para recién ahí ponernos en alerta o a trabajar. Entonces, estos estándares internacionales de formación o pronunciamientos en esta traducción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos emanan del Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contabilidad. ¿Cierto? Es un brazo del tema del IFAC. El Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría es un organismo normativo independiente que sirve al interés público fortaleciendo la profesión contable en todo el mundo mediante el desarrollo y la mejora de la formación contable. Lo que incluye conocimientos, actitudes, valores, ética y actitudes profesionales que justamente los vamos a observar dentro de alguna de estas normas. Y acá también es importante mencionar que el IFAC ha anunciado el día el día de ayer no lo he leído completamente solamente pude ver la parte inicial no han entrado todavía los componentes pero ha anunciado un nuevo y ha publicado un nuevo plan de acción para combatir el tema de la corrupción y de los delitos económicos pero dentro de ese plan dos de los pilares están relacionados uno de ellos con el tema de educación uno de ellos está relacionado con el tema de educación y un segundo pilar está relacionado con el afianzamiento de los estándares internacionales estándares internacionales en general sabemos que el IFAC ve estos temas de educación ve el tema por ejemplo también de las normas de auditoría entonces es interesante les recomiendo que vayan a la página del IFAC y vean eso fue publicado el día el día de ayer y tiene ahí este documento para poder descargar y definitivamente va a estar relacionado con todos estos temas el primer manual que tuvimos de estas normas se emitió en octubre del 2003 miren ya casi casi 20 años se actualizó en agosto del 2008 hemos tenido un handbook del 2015 y el actual el vigente es el handbook del 2019 este handbook este manual del 2019 en aquellas modificaciones que se han realizado han entrado en vigencia en el año 2021 y esas modificaciones están muy vinculadas con el tema justamente del avance de las TIG y el tema de la era digital sobre todo del Big Data análisis de datos veamos rápidamente una revisión general una por una y luego ya entramos digamos a ver los contenidos pero tenemos la primera norma es requisitos de ingreso a programas profesionales de educación contable la segunda es del desarrollo profesional inicial referido a las competencias técnicas la tercera el desarrollo profesional inicial referido a las habilidades profesionales un tema de mucho debate y de posiciones opuestas en algunos casos respecto a justamente este tema de las habilidades pero que mucho muchas instituciones organismos a nivel mundial destacan mucho el tema de la necesidad de fortalecer de fortalecer las habilidades y este tipo de competencias en general en todos los estudiantes y futuros profesionales luego la norma 4 el desarrollo profesional inicial referido a valores profesionales ética y actitudes un tema de mucho cuestionamiento dentro de diversas profesiones y sobre todo en la región incluida la nuestra tema del comportamiento ético de una situación que cada vez se vuelve más compleja en lugar de ir enderezándose la norma 5 el desarrollo profesional inicial referido a la experiencia práctica la 6 está referida a la evaluación de la competencia profesional la 7 justamente el tema de formación continua y la 8 que está referida al tema ya vinculado a los profesionales de auditoría si se dan cuenta algunas de ellas han entrado en vigencia por ejemplo la 2 3 4 y 8 en el 2021 la 7 en el 2020 y otras que tienen una vigencia anterior en relación a la primera norma de requisitos de ingreso a los programas profesionales de educación contable el objetivo de este estándar es establecer requisitos de ingreso a un programa profesional de formación contable que sean justos proporcionados y que protejan el interés público un tema de asegurar los canales de ingreso a un programa de contabilidad o de formación contable posibilidad razonable de completar con éxito el programa profesional en el sentido de primero el de garantizar digamos el ingreso a un programa de formación a una escuela de contabilidad digamos que sea justo que sea equitativo ante todos aquellos que tengan el interés de postular e ingresar pero también la posibilidad razonable de completar con éxito el programa o sea de que se asegure dentro de las universidades y de las escuelas de contabilidad el hecho de que pueda culminar satisfactoriamente la carrera en el plazo establecido o sea ahí viene el tema del análisis de los motivos de deserción el tiempo de duración de la carrera y de la permanencia de los mismos estudiantes el tema de evitar digamos que existan barreras excesivas para entrada se discute ahí el tema si debería haber un examen de emisión o no debería haber un examen de emisión o que de repente esto esté relacionado como sucede en otros países con una prueba nacional o con un tema de una clasificación que se dio al finalizar la etapa escolar se requiere también hacer pública la información relevante para que evalúen sus posibilidades de completar con éxito el programa en términos generales la norma 2 referente a la competencia técnica y acá visualizamos que hay algo que está muy relacionado a los diversos planes de estudios en universidades en nuestro país también en la región pero centremos no solamente en el caso en el caso peruano que es lo que digamos el objetivo de lo que se ha planteado en esta conferencia es prácticamente común encontrar cursos de contabilidad financiera muy al margen del nivel del contenido del conocimiento que pueda tener el mismo docente pero prácticamente es algo que no deja de faltar el tema de contabilidad administrativa o como le denominan algunos contabilidad de costos o contabilidad de gestión el tema de finanzas también el tema de impuestos de hecho que está en diversos cursos auditoría también no en todas la presencia de lo que está relacionado a gobierno corporativo gestión de riesgo quizás más contra el interno pero digamos un tema que requiere digamos una mayor incorporación tema de leyes y regulaciones del negocio un tema intermedio dependiendo de cuál es el enfoque que le dan en las distintas facultades el tema de tecnología lo dejo para el final de esta diapositiva el tema de entorno de negocios el tema de estrategia de negocios y de gestión que es muy relevante muy importante pero que no tiene mucha presencia en muchas de las carreras en muchas de las escuelas o facultades de contabilidad en nuestro país donde se orienta más hacia el tema netamente vinculado a la contabilidad pero es que es esencial digamos el tema de que aquel aquella persona que se va a desempeñar como contador público o sea tenga un conocimiento de la organización del negocio y sobre todo en épocas donde prácticamente pues se está pasando por procesos de digitalización y donde la era digital tiene mayor presencia se requiere un conocimiento general y el contador público está dentro de la empresa dentro de la organización está vinculado con cada una de las áreas o sea tiene digamos mucha relación por lo cual debería facilitarle el tema de poder interrelacionarse pero debería conocer digamos muchos fundamentos que están relacionados a todos estos temas de negocio de organización y el tema de las TIC yo he escuchado muchas veces en algunas bueno algunos colegas en algunas autoridades que mencionan que sí que digamos en su facultad el tema de las TIC está está inmerso que es transversal que todo está incorporado pero es que no es solamente el hecho de que se use un computador en el aula o que se tenga cursos donde se les enseñe cómo manejar una hoja de cálculo cosas que ya el estudiante lo conoce y lo maneja incluso en muchos casos de antes de llegar a la de ingresar a la universidad sino que este tema de TIC debería estar incorporado en forma transversal en casi todos los cursos y más sobre todo si hablamos mucho del tema de manejo de bases de datos de análisis de datos que es lo que está muy muy relacionado digamos hoy en día en distintas áreas de la carrera entonces se requiere hacer una revisión ahí no repito no es solamente el hecho de tener un ordenador un computador a disposición de los estudiantes si es que lo tienen porque lamentablemente en algunas universidades por limitaciones presupuestales no se da esto y ojo que no necesariamente las limitaciones están en una universidad pública a veces las universidades públicas dependiendo de la ubicación tienen acceso a recursos a presupuestos producto del cano pero que a veces no son bien aprovechados yo lo he visto particularmente en un par de universidades hace unos años donde al final la inversión que se hizo en laboratorios de cómputo fue desastroso porque los computadores se quedaron en un par de almacenes dentro de la universidad sin haberse instalado sin haberse utilizado y al final quedaron obsoletos entonces hay muchos aspectos que analizar en esa parte que es justamente la médula la parte central dentro de la de la profesión de la formación y luego en esta norma de habilidades profesionales donde también hay mucho que discutir mucho que analizar el tema de habilidades intelectuales de habilidades interpersonales y de comunicación personal organizacionales por ejemplo el foro económico mundial que se reúne todos los años en Davos en Suiza uno de los puntos que se analiza es esto justamente las habilidades las competencias que deben tener los profesionales en general y recuerdo que la que mencionaron en el año al 2019 y que deberían tener al 2020 hacía referencia a juicio crítico a inteligencia emocional a trabajo en equipo pero mucho relacionado justamente con este tema de habilidades personales no tanto al tema de conocimiento sino a lo que se conoce también como habilidades como habilidades blandas pues acá el tema es algunos pretenden bueno y que es más importante el conocimiento o las habilidades o las habilidades blandas bueno acá el tema es que tiene que haber una ponderación yo particularmente considero que no no es que una va a reemplazar a la otra pero sí es un hecho que hoy en día se requiere mucho mucho el tema de un manejo de determinadas habilidades a un nivel muy muy desarrollado y lamentablemente en muchos casos y sobre todo en contabilidad este tema de algunas habilidades no está bien desarrollado volvemos a este tema de por ejemplo el caso de la competencia de comunicación tanto verbal o escrita y es típico pues en reunión de profesores lo he visto en algunos congresos sobre el tema de educación en contabilidad y se critica pues que el estudiante no sabe escribir que no sabe hablar hay un problema que viene seguramente de la formación escolar pero también debe haber un problema que está dentro de la misma institución donde no se ha hecho un trabajo de articulación para evitar que pierdan lo que traen del colegio o para fortalecer identificar y fortalecer algunas habilidades en el ejemplo que estoy mencionando de la comunicación fortalecer o desarrollarlas con determinadas ya sea talleres o refuerzos dentro de determinados cursos que permita justamente evitar que llegue al final el estudiante cuando va a egresar y tenga esa esa falencia en el tema de valores profesionales valores profesionales ética y actitudes acá el tema del escepticismo profesional y el juicio profesional así como los principios éticos son muy muy importantes dentro de los de los cambios esto está está muy marcado sobre todo el tema de principios éticos si bien también IFAC tiene un código de ética profesional para el contador público pero también dentro de esta de estos pronunciamientos también está incluido este aspecto y acá bueno pues es el tema de la discusión eterna de si les enseñamos a los estudiantes tema de ética en un curso o en dos cursos o si lo enseñamos en forma transversal yo creo que el primer punto sería este que en la universidad no les vamos a enseñar ética al estudiante el tema de la ética ya viene de una formación del hogar de la escuela y lo que debemos hacer en el aula ya sea a través de uno o dos cursos o de una forma transversal por ejemplo el caso de una presentación en México escuché que lo que estaban trabajando era hacerlo en forma transversal puede ser porque hablar de temas de ética en un curso de auditoría no puede ser ajeno en un tema de cursos de finanzas por el tema de lo que sucede o ha sucedido muchas veces en una crisis financiera o en el tema de la parte de los cursos de tributación o sea está relacionado en todos ellos entonces habría que ver cómo digamos en cada institución se incorpora esto de una u otra forma lo importante es que esté ahí lo importante es que esté ahí en el tema de la experiencia práctica el objetivo de esta norma es establecer la experiencia práctica que sea suficiente para los aspirantes a contadores profesionales hay facultades en nuestro país que tienen cursos de prácticas pre-profesionales realmente ¿no? por ejemplo digamos en el caso de menciono el ejemplo de contabilidad en la católica tiene un curso que tiene un creditaje pequeño pero que en un semestre a partir del octavo ciclo ya el estudiante tiene que acreditar la práctica ¿correcto? y mucho claro muchos están tan practicados pero en este caso hay una tribulación porque digamos hay un convenio que está firmado por el el empleador el estudiante y la facultad el decano en este caso ¿no? y no queda ahí no queda solamente en el convenio sino que claro como dice tiene que haber un rol de los supervisores y empleadores de experiencia práctica ¿no? ¿cómo se hace la planificación y seguimiento? porque encontramos muchas veces que se solicita practicantes en contabilidad y a estos practicantes se están haciendo cualquier cosa menos temas relacionados directamente con la labor contable ¿sí? sucede lamentablemente no, no, no no voy a decir que esto sucede en todas las empresas pero realmente sucede entonces tiene que haber una planificación que acompañe este convenio y una supervisión tiene que haber una supervisión en donde se designa algún profesor alguna persona dentro de la facultad que va a ir en situ dentro de la empresa en algún momento determinado para verificar las labores que está haciendo el estudiante dentro de la dentro de la empresa y adicionalmente también la opinión el informe del supervisor directo para efecto de conocer realmente los resultados de esta de esta práctica ¿no? entonces tiene que haber actividades de evaluación apropiadas para determinar si la experiencia práctica ha sido completada por los aspirantes a contadores profesionales se pueden establecer diversos mecanismos a través de algún tipo de evaluación algún tipo de exposición o informe respecto a lo que ha desarrollado en todo ese periodo según lo que estalezca ¿no? yo he visto en algunas universidades les piden dos semestres de práctica repito eso ya dependerá de las políticas y del diseño curricular de cada de cada institución dentro de nuestro del país ¿no? en la norma 6 en evaluación de la competencia profesional el objetivo de este de este estándar es establecer si los aspirantes a contadores profesionales es decir los estudiantes de de contadoría de contabilidad han demostrado un nivel apropiado de competencia profesional los requisitos que se establece es que haya una evaluación formal de la competencia profesional a principio de como un principio de evaluación y evidencia verificable hemos tenido una experiencia disculpen que haga referencia a lo que hemos visto digamos que no es lo único porque hemos recogido experiencias de lo que se hace en otras universidades en otros países una evaluación de corte ¿no? una evaluación de corte de repente vamos a suponer que es el el área de contabilidad financiera y donde de repente a la mitad de la carrera se hace una prueba de evaluación en uno de los cursos pero no necesariamente son los contenidos de ese curso sino sobre todo los conocimientos digamos que están en la cadena de los cursos previos estamos hablando de la mitad de la carrera en los tres o cuatro semestres previos para evaluar justamente el nivel de de logro de la de la competencia en las distintas áreas mencionando el ejemplo de de contabilidad financiera entonces hay también digamos una prueba que puede ser al final hay los exámenes de egreso en el caso de Colombia he visto las evaluaciones que hacen al final de la carrera o los trabajos de fin de grado y bueno también vienen los temas de licenciamiento y certificación que sería un tema que se podría trabajar y el tema de desarrollo profesional continuo bueno podemos decir que ahora con la pandemia muchas universidades y también el gremio profesional han ampliado todo este tema de formación continua pero que es algo que debería estructurarse y no perderse el tema de la virtualidad no surgió con la pandemia pero sí se ha acelerado y hay que aprovechar las cosas buenas como esta semana desde la semana anterior el día del contador tal como lo conocemos que si bien es el aniversario de profesionalización pero el once que es el día del contador normalmente es el día de las celebraciones de las conferencias de las actividades ahora tenemos prácticamente actividades desde el día primero de septiembre y hasta mediados de septiembre donde universidades colegios profesionales están haciendo unos programas muy 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 amplios con bastante difusión como el caso de la junta también para efecto que es parte de la formación continua entonces acá se puede hablar de un enfoque basado en resultados demostrar que han desarrollado y mantenido la competencia profesional y ahí bueno en nuestro caso en el caso de contabilidad viene el tema de la de la certificación ¿no? estaría saliendo dentro del esquema de la de la universidad pero que lamentablemente en nuestro país este tema de certificación se ha visto interrumpido y postergado y esperemos que en algún momento se se llegue a a restablecer y que justamente nos pueda permitir no solamente contar con esa sea adicional como yo digo de contador público colegiado certificado sino que realmente demuestre justamente el 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 que durante un periodo de tiempo ¿sí? no solamente el ejercicio profesional sino el tema de la actualización y de especialización ¿no? de mayores conocimientos porque nuestra carrera cambia constantemente ¿sí? nuestra carrera cambia constantemente yo me acuerdo que cuando estuvieron trabajando en la Junta de Canos este tema y bueno fue cuando estaba como presidente de la Comisión Técnica Nacional y presentaron la propuesta con el enfoque combinado ¿no? una combinación de los dos enfoques acreditar con documentos el tema de haber participado en diplomados en cursos en congresos y adicionalmente el rendir una prueba ¿no? una serie de puntajes que permita demostrar justamente el tema de realmente de haber alcanzado o mantenido digamos el tema de conocimientos y bueno esta de la competencia técnica de auditoría esta norma prescribe el equipo nuevo que las teclas son muy sensibles esta norma prescribe las competencias requeridas para trabajar como auditor profesional define también las competencias técnicas requeridas las herramientas profesionales así como valores éticos y actitudes profesionales ¿no? esta norma que también entraba en vigencia en 2021 con varios cambios y que bueno definitivamente pues debe ser tomado en cuenta a través del organismo patrocinador y los colegios profesionales de la mano con las con las sociedades de auditoría ¿no? ya para pasar al punto ya de relacionar todos estos temas de competencias que quizás de repente algunos dirán no pero eso hay que verlo al inicio bueno es que este tema de competencias que está dentro de estos pronunciamientos tenemos la competencia profesional como un conjunto de atributos socio afectivos conocitivos y motores que permiten cumplir adecuadamente una una función mientras que vemos como competencia general que son elementos compartidos que pueden ser comunes a diferentes programas de una especialidad como por ejemplo digamos en el caso de contabilidad el tema de por ejemplo auditoría o el tema de impuestos el tema de finanzas entonces ahí podríamos tener digamos algunos ejemplos de estas competencias generales perdón perdón este me disculpa que es esta que que avanza muy muy rápido el tema de 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 las competencias generales que son digamos el tema que está más relacionado con las habilidades mientras que las competencias específicas son las que serían por ejemplo el tema de de auditoría impuestos finanzas y ahí viene el tema del perfil por competencias y este perfil de por competencias en nuestro país son pocas las universidades que han estado avanzando sobre este modelo en los últimos diez años digamos pero que ya otros países de la región como por ejemplo el caso de de colombia de de chile tenían un avance mucho mucho mayor y ahí hablamos pues de algunas competencias generales como ya las habíamos mencionado anteriormente el de incluir dentro de todo este desarrollo ojo y en general no solamente en el caso de contabilidad como por ejemplo comunicación juicio crítico autoaprendizaje inteligencia emocional pero que es algo que tenemos que estar revisando constantemente porque estas competencias estas habilidades van cambiando van evolucionando y el mercado va exigiendo digamos otras que pueden ser de repente más necesarias en un determinado contexto y acá digamos el modelo que tenemos en la universidad católica el modelo en contabilidad que fue la primera facultad donde se implementó un perfil un plan de estudios por competencias en el plan de estudios 2010 que ya estamos ya con otra versión modificada del plan demoramos un poco en hacer los cambios porque hubo un proceso muy amplio primero de la evaluación de corte como les había mencionado para efectos de poder identificar si se lograba alcanzar las competencias a las que se había comprometido dentro del del perfil pero miren que digamos acá se ha diseñado de una forma que incluso tiene relación con lo que hemos visto en en la en la en la norma 2 en el pronunciamiento 2 de la norma del IFAP ejemplo tenemos en el plan de estudios de contabilidad definidos seis áreas fundamentales estados financieros auditoría tributación costos y presupuestos finanzas visión empresarial que es donde está todo este tema de organización la parte del conocimiento del negocio pero digamos en una forma de tratar de abarcar todos los aspectos relacionados las normas los pronunciamientos de formación en contabilidad del IFAP fueron incorporados como uno de los elementos cuando se elaboró el plan de estudios del año 2010 uno de ellos digo que uno de ellos porque se tomó digamos el tema del estudio de mercado para ver qué es lo que requerían los actores empleadores egresados organismos reguladores y otros más ¿no? y ya para ir terminando el tema ya de reflexiones finales hay que tomar en cuenta que la consolidación del desarrollo de la contabilidad y el mejoramiento de la calidad de los profesionales contables se podría ver reforzadas con el establecimiento de un programa que incorpore aspectos mínimos en común para la formación de contadores públicos hay una posición aquellos que manifiestan que debería haber un currículo único en la región es un tema muy complejo ¿no? cada país tiene una realidad muy distinta y en el caso propiamente de nuestro país también a nivel regional es diferente ¿no? entonces tener un plan curricular para contabilidad que sea único es muy muy difícil ¿no? muy difícil y hay que tener en cuenta la realidad de cada región y hacia dónde orienta el perfil el perfil del egresado de cada universidad no porque uno sea mejor que el otro sino hacia dónde está orientado ¿sí? pero sí por lo menos debería incorporarse algunos aspectos mínimos y mínimos y para ello está pues justamente estos pronunciamientos que emanan de la del IFAC ¿no? y algo que está relacionado con lo que inicié es justamente quién debe adaptarse a quién ¿no? el docente debe desempeñarse como tutor y guía del proceso de enseñanza aprendizaje pero acorde al siglo 21 ¿sí? y a las nuevas habilidades que requieren los profesionales o sea no es que tenemos que adaptar a los estudiantes a nuestra realidad a nuestras habilidades a nuestros conocimientos en todo caso somos los docentes los que tenemos que actualizarnos y estar acorde a lo que nos permita transmitir los conocimientos a los estudiantes en un esquema muy distinto muy diferente con la pandemia se habló de que pasamos a la educación virtual ¿pero qué se hizo? simplemente utilizar una sala de videoconferencia y hacer lo mismo ¿sí? casi como lo que estoy haciendo ahorita en una conferencia ¿no? ¿sí? hablar cuando realmente el tema de virtualización implica otros elementos adicionales ¿no? las actividades presenciales y virtuales deben estar enfocadas a promover el sentido crítico y la capacidad de analizar problemas en búsqueda de soluciones efectivas ¿no? no es solamente el tema de transmitir conocimientos de hablar de hacer una clase magistral que eso ya ya no no es no es que se debe excluir porque eso es parte también de algo que puede estar sino que no es el común denominador ¿no? hay que tener en cuenta que ser creativo implica combinar los conocimientos o sea la práctica y la tecnología digital ¿sí? no debemos mecanizar al estudiante y más bien debemos involucrarlo en este en este proceso ¿sí? el tema de nuestra carrera ha llevado a un tema de automatización de mucho de muchas de las de las funciones donde hoy en día más bien el profesional contable está desarrollando otro tipo de labor ¿no? o sea una labor más de análisis donde el juicio crítico juega un papel muy muy importante y no el tema de mecanización las facultades de ciencias contables de las naciones peruanas deben considerar las normas internacionales de formación o pronunciamientos como ponemos en la traducción al momento de llevar a cabo el diseño curricular de tal forma que se logre la aplicación de criterios comunes ¿no? no es que sea un currículo único sino de buscar algún tipo de estandarización mínima ¿no? y no se olviden lo que hemos visto en el en el en el tema de la ley universitaria ¿no? la recomendación de una revisión cada tres años antes los planes de estudios estaban pues 10-15 años y no se hacían cambios y quizás hasta ahora ¿no? hasta ahora hay algunas facultades que todavía están por ahí bueno muchas gracias por la atención dejo a María Antonieta para ver si va a ser un comentario o es que van a ver este preguntas del del público tu micrófono María Antonieta ahí ya ahora sí bueno felicitarte Oscar por tan brillante exposición siempre es grato escucharte por la metodología y didáctica que tú utilizas y agradecerte por compartir tus conocimientos y la experiencia personal y la experiencia también de tu universidad quiero invitar a nuestros colegas y a todo todo el público presente para que puedan realizar sus preguntas y hacernos llegar a través del chat o mensajería de la sala virtual mientras tanto Oscar quiero hacer énfasis en tu exposición como reflexión has hecho mención al establecimiento de un programa que incorpore aspectos mínimos en común para la formación de los contadores a cargo de quién o quiénes estaría la preparación de este programa digamos cada institución tiene digamos la libertad y la autonomía para establecer los esquemas del diseño curricular pero hay que tener en cuenta de que la junta de decanos en algún momento va a tener que designar un representante cuando se haga el tema del licenciamiento de las carreras y va a tener que dar una opinión entonces yo considero que es a través de la junta de decanos donde debería partir a través de la comisión de educación o la que se establezca para tal efecto alguna propuesta justamente para trabajar conversábamos antes de iniciar María Antonieta cuando tú estuviste a cargo del adón de educación en la junta de decanos así es el trabajo que iniciaste y que luego nos convocaste y llegamos a hacer una revisión de todos estos pronunciamientos se elaboró un documento y me acuerdo también estaba Patricia allá María Elena Aguilar y convocamos bueno convocaste a los decanos y directores de escuelas de las facultades de contabilidad del país y tuvimos una asistencia muy muy importante cerca de 70 personas entre decanos y directores de escuelas de contabilidad y bueno hay que retomarlo y yo pienso que debería ser a través de la junta de decanos que debería partir alguna propuesta hacia las universidades o la otra es trabajar también con la asociación de universidades del Perú pero digamos es un tema mucho más más amplio ¿no? Sí estamos avanzando con este tema de las investigaciones que hay que presentar al próximo año estamos haciendo un trabajo de relevamiento de las carreras profesionales de todos los países de Latinoamérica y entre ellos está Perú justamente a mí me corresponde relevar toda esa data entonces estoy trabajando la primera parte de esa data y ojalá que nos pueda servir para hacer los trabajos subsiguientes respecto a este compromiso que nosotros tenemos de trabajar estos de implementar estos pronunciamientos internacionales de formación otra pregunta Oscar cuando te referiste a la ley universitaria y los planes de estudio mencionaste sobre los módulos de competencia profesional que permiten obtener una certificación intermedia y facilitar con ello la incorporación al mercado laboral si tú estás de acuerdo con ello y siendo así qué módulos propondrías y si este certificado es equivalente a la certificación a la cual se refiere la IS6 como punto de calificación yo eso lo veo un tema muy muy complicado no este a ver partamos primero porque tiene que haber hay la exigencia de los estudios generales que digamos el caso de la universidad católica lo ha tenido ya hace más de 40 años con dos años de estudios generales lo cual reduce el tema de la formación en la carrera a tres años en promedio entonces bueno se obtiene un diploma de estudios generales al culminar satisfactoriamente todos los créditos exigidos si pasamos a este tema dentro de la carrera quizás podría hacerse algo pero digamos la experiencia de San Marcos es a través de escuelas donde está la escuela de la escuela de tributación la escuela de auditoría creo que son así no recuerdo muy bien o de tributaria creo que tienen tres escuelas me parece pero a nivel de diplomas de una sola línea dentro de la de la de la carrera que quedarían de tres o cuatro años perdón porque estaba tomando el modelo de católica que son tres años de dos años de estudios generales en el resto van creo que por un año sería mucho más difícil y es el tema de que va a depender también de la cantidad de estudiantes que se cuenten en cada en cada facultad para que permita que se puedan establecer módulos en donde ellos escojan algún tipo de de especialización y el tema de la certificación yo creo que va más por por el tema ya del del egreso o sea el tema que va más por la parte profesional yo creo que ahí es donde habría que retomar el tema de la certificación profesional que que ya es fuera de la de la formación universitaria ¿no? que es lo que está pendiente sí lo que pasa que en la IES 6 hay una parte donde nos donde señalan la certificación pero la certificación a nivel de todavía institución universitario o similar no todavía como desarrollo continuo claro no a nivel profesional no a nivel profesional claro pues eso decía ¿no? que sería equivalente o no era equivalente a esas certificaciones intermedias a que hace alusión la ley universitaria no porque digamos esta certificación profesional está fuera digamos del ámbito universitario ¿no? o sea recae dentro de la de la junta de decanos y lo delega a través de los colegios profesionales ¿no? y es bien como lo has mencionado un tema de formación continua que iría en forma independiente ¿no? no puede ser equivalente al que estaría dentro del ámbito universitario otra cosa Oscar ¿qué mecanismos tú propondrías para que las universidades de nuestro país que tienen la carrera profesional de contabilidad conozcan de estos pronunciamientos y puedan considerar dentro de la currícula de estudio obviamente obviamente que no solamente en nuestro país sino a nivel de latinoamérica todos a nivel universitario todos tienen ese principio de la autonomía ¿no? nadie quiere que impongan algo entonces como tú ya has manifestado en tu exposición solamente mostrarles para que implementen cada una de las universidades estos estándares mínimos que nos señalan estos pronunciamientos pero qué mecanismos tú propondrías para hacer de conocimiento de nuestras universidades del país ahí yo partiría por mencionar lo que lo que estamos haciendo en la comisión técnica de educación de AIC donde ambos estamos integrando la subcomisión de trabajo justamente relacionada con estos pronunciamientos ¿no? y donde uno de los de los objetivos es justamente difundir difundir el tema de las normas y el tema de las ventajas que puede tener para la formación de los estudiantes en contabilidad entonces yo acá digamos como una labor aislada a nivel de instituciones de universidades o facultades de contabilidad lo veo muy muy difícil ¿no? o sea yo insisto que el tema debe estar liderado por alguien que pueda tener digamos un impacto o un liderazgo como la junta de decanos ¿sí? a través de no sé si sea la comisión técnica la comisión de educación o quienes están encargados de la don de la don respectiva ¿sí? pero que debería salir de ahí ¿no? entonces ¿qué hacer luego? es el tema no solamente el trabajar al interno sino repito ¿no? lo que hicimos en esa oportunidad pero que ya de ahí quedó es el tema de salir y difundir hacer eventos en las mismas universidades o reuniones también con los responsables del diseño curricular en cada en cada facultad para efecto de poder lograr digamos este un conocimiento una divulgación de estos pronunciamientos y su incorporación en el diseño curricular gracias Oscar acá tenemos una pregunta de Carlos Alberto Olivos Campos nos dice buenas tardes ¿de qué manera cree usted es la mejor forma de enseñar actualmente a los alumnos de contabilidad? Bueno una pregunta muy muy general ¿no? o sea digamos la mejor forma de enseñar digamos este va a tener muchas muchas aristas lo que sí yo insisto y lo he mencionado en la presentación lo primero que tenemos que tener en cuenta sobre todo nosotros los docentes es los estudiantes y esta generación es muy diferente es muy diferente a nosotros o sea el promedio de aquellos que estamos en la docencia hemos pasado por otro tema otro tipo de formación y de hecho que a muchos de repente encontramos algunos yo particularmente no pero mucha incomodidad de repente con algunas actitudes de los estudiantes o algunas costumbres pero es que no solamente es el caso peruano no solamente el caso peruano lo conversamos y lo vemos en reuniones con docentes y en redes en otros países entonces el tema de la tecnología ha llevado a muchos cambios en el actuar en el comportamiento de las personas sobre todo en el caso de estos jóvenes de estas nuevas generaciones primero hay que tratar de entenderlos ¿sí? segundo los docentes tenemos que prepararnos y actualizarnos en estrategias que sean innovadoras que estén acorde a estas nuevas tendencias hay universidades donde tienen programas amplios de capacitación no digamos de actualización sino de capacitación docentes sobre estrategias estrategias de enseñanza aprendizaje para justamente tratar de adecuarse a estas nuevas tendencias estos nuevos modelos ¿no? un estudiante no puede estar 30 minutos en una clase sentado con la atención al profesor ¿sí? menos imagínense en la educación virtual con las cámaras apagadas eso nuestra amiga Marianela Aguilar un saludo para Marianela que nos incita a seguir trabajando en la difusión de estas normas sin vari lo vamos a hacer en forma conjunta pero también nos dice si se debe trabajar de manera vinculada con la SUNEDU de repente ese sería el siguiente paso sí pero es justo lo que mencionaba ahorita digamos empezó el tema de licenciamiento de universidades se pasó al licenciamiento de carreras que tengo entendido que están trabajando con medicina y en algún momento va a tocar a las otras carreras entonces lo que yo mencioné no esperemos a que nos agarren desprevenidos y toque contabilidad y no tengamos nada en la mano entonces ya en la junta de decanos porque es la ley establece que es un representante de la junta de decanos es quien va a tener la participación entonces ya a nivel de la junta deberíamos estar trabajando en ver todos estos mecanismos como alternativas como propuestas porque es un tema muy complejo y de hecho que cuando llegue no va a haber un consenso en ese momento entonces yo pienso que ya debería ir trabajando bien me parece bien el comentario de Marianela Jenny May dice ya todo está actualizado y sobre todo homologado a la tecnología yo diría está mecanizado en otra conferencia justamente sobre otro tema mencionaba que hay el temor por ejemplo de que la contabilidad va a desaparecer por la era digital retrocedamos hasta la década de los 80 cuando en la segunda mitad de la década de los 80 empieza a entrar de una forma masiva con bastante presencia el procesamiento electrónico de datos entonces empezamos a dejar la contabilidad manual paulatinamente y empezamos a usar el computador para procesar las operaciones ojo pero digitando todavía los documentos ¿no? claro toda la documentación llegaba a contabilidad y había alguien que tenía varias personas que tenían que estar ingresando los documentos hoy en día y ya eso no es así ¿no es cierto? ya está mecanizado está automatizado no mecanizado está automatizado y prácticamente el contador realiza otro tipo de labores entonces la formación el diseño curricular debería estar orientado teniendo en cuenta ello ¿no? de hecho que los primeros cursos deben tener digamos una formación donde se le enseña al estudiante el conocimiento de la dinámica contable la parte operativa porque eso le va a permitir tener justamente un mayor criterio al momento que tenga que enfrentarse a otro tipo de situaciones ¿sí? pero digamos de hecho que nuestra profesión tiene todavía mucho para seguir desarrollando al igual que la auditoría claro ya no hay estos papeles de trabajo ¿correcto? ahora tienen digamos el uso del Big Data y Data Analytics pero digamos hay una labor adicional ¿no? siempre va a estar ahí o sea es el tema que tenemos que ir adecuándonos a estas tendencias bueno Oscar felicitándote nuevamente por la brillante exposición que nos has impartido el día de hoy y te dejo un minuto para que te despidas de las personas que hoy día nos acompañan muchas gracias María Antonieta primero agradecerte primero a ti por por estar aceptado este este acompañamiento ya hemos participado en otro tipo de actividades y como te digo guardo muy buenos recuerdos del trabajo organizado que hemos hecho y ahora que lo estamos haciendo también en la comisión de educación en la subcomisión de educación que tenemos justamente este tema como un trabajo interamericano para ser presentado el próximo año en la conferencia interamericana de contabilidad y bueno agradecer también a los a los que están asistiendo a esta toda la semana no solamente esta conferencia toda la semana de capacitaciones que está organizando la junta de decanos y bueno desearles un feliz día del contador anticipado para el día domingo 11 de septiembre como dije en otra presentación la virtualidad trajo cosas muy malas muy malas sobre todo pérdida de vidas humanas pero nos ha traído algo muy muy bueno que ha acelerado algo muy bueno el tema de la virtualidad que nos permite justamente estos espacios así que muchas gracias a la junta de decanos y también a ti María Antonieta y a todos los que nos han acompañado sí gracias a todos tengan ustedes muy buenas noches y pasen un bonito día del contador y agradecer vuestra presencia entonces pasamos a la siguiente exposición gracias gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.